que lo tienes todo pequeño o sea pero de que pequeño a niveles de verdad muy muy pequeño cuando tú demuestras que si se puede que no hay cosas imposibles si uno es un hombre incapaz entonces no es el problema yo yo youtube bueno voy a ser sincero con este chamaco gustavo volar de hecho tiene mi misma edad nació en el 87 igual que yo somos él es un poquitico mayor que yo nada más así que estamos ahí 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 este chamaco yo no lo conocía lo tenía idea de él de algún panamericano porque yo mientras estaba en cuba siempre veía todo y tenía idea de algún panamericano de haber visto algún chiquitito matón de esto pero no lo conocía o sea no sabía que él estaba peleando en mma no sabía que él estaba fuera de cuba no sabía absolutamente nada de él no me acordaba siendo sincero no me acordaba de nada y veo que varias gente me pone los comentarios hoy habla de gustavo balar el cubano no sé que no sé cómo nunca ha hablado de él el problema es que estaba peleando en one championship y yo lo he dicho muchas veces yo sigo la ufc no sigo más ninguna compañía de peleas de mma y todo eso porque a mí también me gusta el fútbol me gusta la nba entonces no tengo tiempo para ver todo la verdad entonces en este caso este chamaco lo vi o sea me dijeron varios me dijeron búscalo lo busqué y dije wow qué chiquitico matón este el chamaco mide 150 y está en desventaja siempre siempre pero siempre siempre porque porque peleen la misma categoría de dimitri johnson misma categoría de toda esta gente siempre está en desventaja con el tamaño de hecho su peso eran 55 kilogramos no llega a las 125 libras yo me no que en las peleas ahora si esté llegando porque se ve que ha ganado mucha masa muscular y todo pero aún así siempre se le ve muy cargado de grasa porque no tienen necesidad de cortar demasiado peso supongo obviamente midiendo 150 no vas a necesitar ese súper corte además porque es un tipo que muscularmente está muy muy trancado muy fuerte entonces tampoco lleva a ese gran corte y de verdad siempre va a estar peleando en desventaja por el tema de las extremidades y por el tema de la estatura o sea siempre va a estar peleando en desventaja pero estos chiquiticos son matones 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 y de eso precisamente quiero hablar hoy porque este chamaco lo vi yo quería ver más y decía pero como o sea como como sigue para adelante para adelante metiendo 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 hay peleas en las que parece que va a perder y el chamaco sigue y mete 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 estos chiquiticos matones que parece que han nacido con una desventaja generalmente yo he visto muchos chiquititos que son así mucha gente que son bajita de estatura pero que son duros o sea que son duros que se esfuerzan más que los demás que le ponen más huevo que los demás porque saben que nacieron con esa desventaja y a veces yo veo esta desventaja como una ventaja en qué sentido porque tú me puedes decir ahora hoy se te piló la cabeza cuando uno tiene cierta desventaja lo normal es que te enfoques mucho en potenciar otras ventajas en potenciar otras cosas en las que tú eres buena y te enfocas mucho 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 en eso y te quieres volver mejor que los demás porque generalmente cuando uno es malo en lo que sea no estoy hablando ahora mismo que ese chiquitico sea malo aunque sí para él es una desventaja así que si es malo si fuera más alto sería mejor pero si fuera más alto probablemente no hubiese llegado a pelear porque no hubiese necesitado ponerle esos huevos a la vida sabe y a veces lo que es o lo que parece ser una desventaja en un principio en un final termina siendo una ventaja para ti no ha sido entonces un impedimento tener un poco de baja estatura en comparación con los otros peleadores no lo creo porque finalmente vuelvo y repito hay que saber defender su desventaja aprovechar su ventaja yo siempre he sido más bajito pero he sido mi visión ha sido más fuerte cuáles han sido tus ventajas entonces de hecho le digo que quizás sea más fuerte más rápido quizás más inteligente un discurso de un militar que lo dio aquí en la grabación de una universidad que está buenísimo que él habla sobre esto se lo voy a poner y ahora sí mi clase de clasho que empezó con 150 hombres fue hacia sólo 42 ahora hubo 6 críes de 7 hombres cada uno estaba en el críneo con los chicos altos pero la mejor crínea que tuvimos fue con los chicos pequeños la crínea crínea que llamábamos el críneo de la munchkin los no uno estaba más de 5.5 la crínea de la crínea de la crínea de la munchkin la crínea había un They outpaddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men and the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys, from every corner of the nation and the world, always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed. Not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. Bueno, lo que estaba diciendo ahí ese militar es precisamente lo que yo creo con tipos como Gustavo Black. Porque yo lo he visto reflejado en todos los deportes que he practicado. Ya sea baloncesto, ya sea fútbol, ya sea en lo que sea, hay chiquiticos estos que quieren ser los mejores. No les gusta que le pongan un pie adelante, no les gusta que porque son más bajitos como que les metan el pie. Así es como se dice en Cuba, como que les quieran sobrepasar o les quieran hacer trampas o les quieran... Incluso no se dejan ni siquiera de alguna manera hacer bullying ni nada de eso. Son chiquititos estos matones que se fajan por todo. O sea, van por la vida peleados, 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 peleados. Y ahí es donde yo les digo que creo que hay una ventaja en esas desventajas. Creo que muchas veces nacer con cierta estatura, creo que muchas veces nacer con ciertas ventajas ya por el país en el que naciste, por el lugar en el que naciste, como que te da esa comodidad. Y hoy les voy a confesar una cosa que yo no la había dicho nunca o creo que no la había dicho. A día de hoy yo sigo durmiendo en un colchón en el piso. O sea, no me gusta sentirme cómodo, no me gusta ponerme en una situación cómoda. Creo que el día que empiece a cambiar esas cosas que tuve que hacer durante un periodo de mi vida, que fueron lo que me llevaron a ser lo que soy hoy, probablemente si yo dejo de hacer esas cosas o de vivir de esa manera, creo que probablemente me empiece a acomodar. Y yo creo que la gente que nace con lo que aparentemente es una desventaja, los hace tener una ventaja de actitud. Los hace tener una ventaja de, no sé, de agresividad ante la vida, de querer más, de meterle más los huevos. No sé, no sé cuál es el misterio que hay detrás de esto, pero yo siempre trato de no acomodarme. Y alguna gente que sabe sobre, sabe, algunas de las cosas que hago y todo eso, como por ejemplo lo del colchón en el piso, a veces me miran como diciendo, a este tipo se le piró la cabeza. Pero es lo que hago, o sea, me acuesto tarde trabajando, no quiero molestar a mi familia, duermo ahí tranquilo, me despierto bien temprano, no estoy cómodo, o sea, duermo con una sola colcha, por ejemplo, aunque haga frío, duermo con una sola colcha, para que ese frío mismo me vaya despertando, para que me gusta sentirme incómodo, porque en esa incomodidad, aunque yo sé que puede parecer una locura gente, pero en esa incomodidad, yo encuentro la comodidad de ponerle más huevo que los demás. Como que me encuentro en un lugar en el que digo, los demás no están haciendo esto y el día que yo empiece a vivir como viven los demás, probablemente me acomode y no quiero acomodarme y probablemente hay cosas que voy a mantener hasta el final de mi día, porque no quiero vivir cómodo, no quiero vivir en esa comodidad que te puede garantizar vivir en Estados Unidos. No quiero sentirme así, no quiero sentir que ya estoy aquí, ya lo tengo, ahora que todo el mundo me ayude, me apoya, el gobierno, el otro, y no quiero achantarme de esa manera. Y creo que eso es lo que lleva a estos chiquiticos, a que como ya nacieron con esa desventaja, con esa incomodidad, vamos a decirle así, de que los demás son más altos que tú, por tanto y demás tienen una ventaja en alcance, en esto, en lo otro, corren más rápido, no sé qué, ellos se obligan y se esfuerzan más. Porque es nada más como para darle en la cabeza al otro, como que tú te crees que yo soy menos, en serio, tú te crees que yo soy menos, ahora yo te voy a demostrar quién soy. Y sinceramente creo que por eso, muchas veces, el inmigrante también, o esta mentalidad se traspasa también al inmigrante. Es como que tú te crees que yo soy menos porque soy inmigrante, ya me vas a conocer a mí, o sea, ya vas a ver cuánto puedo trabajar, ya vas a ver cuánto le puedo poner, ya vas a ver cuánto puedo hacer, ya vas a ver... Y esa mentalidad, yo creo que es la que Occidente ha perdido mucho, es esa mentalidad de... En Estados Unidos se dice como hustle, que es como la lucha, como la pelea, como constantemente querer ser lo mejor que puedes ser, constantemente querer ser un poquito más. O sea, si eres padre, ser mejor padre, si eres hijo, ser mejor hijo, etcétera, etcétera. Es como que se pierde eso en la comodidad de que... Ah, esto ya está dado, ¿sabes? Esto ya está aquí, esto ya está dado. ¿Y cuánta gente? No será mucho más grande que él. ¿Cuánta gente no tendrá más tamaño? ¿Cuánta gente no tendrá más condiciones? Pero no están ahí. No pudieron salir de Cuba. No pudieron pelearla. Y medían más de unos 50. Seguramente tendrían más masa muscular y tendrían más... Muchas más capacidades que es para muchas cosas. Pero es ese de ponerle el extra, es ese de ponerle... Que es donde tú te quedas y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo este loco entra a una jaula y hace lo que hace? Que sí, que ha tenido derrotas, que sí, que todo. Pero el problema es estar ahí, que ya él está ahí. El problema es estar ahí, levantar a la gente en peso como las levanta y tirarla de cabeza contra el piso. El problema es haber ganado un Panamericano. El problema es hacer las cosas que ha hecho. Ese es el problema. Y esa es la gran diferencia. Con estos pequeños gigantes que yo veo, que es como que me recuerdan, ¿no? Siempre a no estar cómodo. Esas desventajas a veces lo convierten a uno en una bestia, en un animal. Y creo que fue lo que le pasó a él. No tengo dudas de que este chamaco se ha vuelto un animal precisamente por eso. No me cabe la menor duda. De verdad que no. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Para ti no ha sido entonces un impedimento tener un poco de baja estatura en comparación con los otros peleadores. No lo creo porque finalmente, vuelvo y repito, hay que saber defender sus desventajas y aprovechar sus ventajas. Yo siempre he sido más bajito, pero he sido en mi visión, he sido más fuerte. ¿Cuáles han sido tus ventajas entonces? De hecho le digo que quizás sea más fuerte, más rápido, quizás más inteligente.